Bien, y aquí seguimos, en Nombres de Campo, con Jorgito Pandini, mate en mano. ¿Cómo va, Jorge? Bien, Elio. ¿Todo bien? ¿Me aceptás un mate? Esperando el mate. Aquí va. El momento más esperado de la semana. Aquí va. Volvimos. Bien, volvimos, volvimos con el mate. Bueno, a ver, el plan Procreauto que anunciábamos hoy en la venta del programa, contame de qué se trata, así le podemos explicar a la gente, y también si viste algún cambio o incidio de alguna manera. Bueno, veníamos diciendo que la pronunciada caída del mercado automóvil, y ya lo explicamos largamente, entonces, ¿qué hizo el gobierno? Un plan para estimular la venta de vehículos de los kilómetros. ¿De qué se trata? Es un préstamo personal del Banco Nación, con una tasa subsidiada que vas a pagar en 60 cuotas. Bien. ¿Cuál es la tasa? 17% anual para los clientes de Nación y 19% para no clientes. Una buena tasa. Perfecto. Exacto. ¿Qué autos se pueden comprar y cuánta plata te prestan? Te van a prestar hasta el 90% del valor del vehículo, que vas a tener que poner el 10% de vehículo. Pero no de todos, o sea, ¿es hasta 120 mil pesos? No, no. El préstamo es hasta 120 mil pesos. Sí. Pero, digamos, si vos compras un vehículo de 200, pondrás 80. Ah, o sea, vos te podés comprar el que quieras, pero eso hasta 120 el préstamo. El que quieras, del todo no. Son 26 modelos. ¿Qué modelos? Fabricados en el país y que las empresas le bajaron un 13% el precio. Esas eran un poco las condiciones. Entonces, ¿cómo accedes? Presentando los requisitos, tenés que la cuota no puede superar el 30% del ingreso de toda la familia. O sea, sumás los sueldos de todos los integrantes, no más del 30%. Entonces, otra vez, 60 cuotas, tasa diferencial, hasta 60 meses, tope 120 mil pesos, te cubre el 90% del barrio. ¿Qué autos se venden por acá? Sí. Fiat, Palio y Siena, Ford, Focus y Ranger. Bien. Chevrolet, Corsa y Agile. Sí. Honda City, Toyota Hilux, cabina simple. Sí. 4x2, o sea, la más accesible. Citroën, C4 y Berlingo, Peugeot, 207, 308, Partner, Volkswagen, Suran y Amarok. Estos son los vehículos, ah, y de Renault, Clio, Mío y Cancú. Estos son los vehículos que podés acceder. Que, de hecho, hablando del tema de la cabina simple, cuando hicieron el anuncio, hicieron hincapié en que sería solamente de cabina simple, esas que son para el trabajo. Exactamente. Olvidándose que la gente trabaja con esa camioneta y también la usa familiarmente. Exactamente, pero bueno, es a la que accedieron a bajar el precio. Sí. También recordamos que la Picard no están alcanzadas por el impuestazo que se aplicó en diciembre. Así que, bueno, esto, a ver, ¿va a ser bueno el plan? Eso. Es bueno. ¿Va a solucionar el problema de fondo? No. Es una rueda de auxilio. Sí. ¿Va a servir? ¿Va a estimular? ¿Es para todo el mundo? Y no, porque vos pensá que la cuota más baja son 3.000 pesos por mes. A eso vos tenés que sumarle que el mantenimiento de patentes seguros y nafta en auto son otros 3.000, 3.500 pesos, 4.000 con garage. Son 7.000. ¿Todo el mundo está en condiciones de pagar 7.000 pesos por un auto? No. Claro que no. Va a vender, va a andar bien, gente más de clase media, que busca a lo mejor un segundo auto o cambiar su auto. Sí. Este es un poco. Ahora, las concesionarias ya estaban ofreciendo planes o algunas rebajas para que la gente vuelva a comprar, ¿no? Otra vez, es un pequeño estímulo que no soluciona el problema de fondo. Y recordamos, hace como un cierre de esto, que el mercado año contra año, junio contra junio, cayó un 31%. En el acumulado anual, menos 23. Era de esperar. Después, la semana que viene, te voy a desmenuzar. Pero si vos desmenuzás, lo que más cayó son los camiones. ¿Vos te acordás cuando el mercado empezaba a subir lo que más subían los camiones? Sí, claro. Síntoma de la situación económica. Radiografía, situación económica. Y esto es lo mismo. La cosa mejora, lo que primero se vende más son camiones. Cuando la cosa empeora, lo que primero cae son los camiones. Bien. Buena radiografía. Y buen mate. Gracias, Jorgito. A vos. Seguimos. Gracias, Jorgito.